Bueno, como decía, estamos en esta parashah vayakel que significa e hizo que se reuniera, o también es él convocó, se refiere a Moisés, cuando él convocó a todo el pueblo, cuando hace que se reúna toda la congregación. ¿Y por qué los reúne? Bueno, los reúne porque están en medio de la construcción del tabernáculo y les tiene que hacer entender y recordarles, porque sabéis que somos tendentes a olvidar, el pueblo hebreo también es tendente a olvidar, y entonces les tiene que recordar que está ahí el Shabbat de por medio y cuando caía el Shabbat no se podía trabajar ni siquiera para o con la excusa de que se tenía que construir el tabernáculo. Entonces tenían que parar cada semana el Shabbat y luego cuando ya acababa el Shabbat, el domingo o el primer día de la semana, pues ellos seguían con la construcción del tabernáculo. Así que vemos ya esa conexión entre el tabernáculo, entre los elementos y la obra de expiación de nuestro Mesías Yeshua. Luego tenemos por aquí esto que es lo que vamos a hablar esta noche, lo voy a explicar un poquito, y es la relación que hay entre el tabernáculo y los nueve dones que se manifiestan del Espíritu hacia la vida de los creyentes. Entonces, en cada trozo, en cada lugar del tabernáculo vamos a ver que hay una conexión con alguno de esos nueve dones. Lo voy a explicar, vamos a dejar ya la imagen y vamos a compartir la palabra ya. Entonces, vamos a ver que hay nueve manifestaciones del Ruach, del Espíritu Santo, mediante sus dones que están incluidos entre lo que es la manifestación primera, digamos considerada como la más inferior, y la novena manifestación que sería considerada como la manifestación superior o más grande o más alta del Ruach sobre la vida de un creyente. Entonces, vamos con lo que podemos considerar como la manifestación menor o más inferior del Ruach sobre un creyente. ¿Recordáis cuáles son los nueve dones del Espíritu para su pueblo? ¿Alguien puede pensar en cuál puede ser, digamos, el don menor o el de entrada o que hace de puerta para el resto de los demás dones? ¿Alguien puede recordar o piensa en alguno de los nueve dones? ¿Sabiduría? Sabiduría, dice la Sandra. Vale. ¿Alguien más dice algo? Ciencia. ¿Cómo? Ciencia por allí. Ciencia por ahí. Vale. ¿Qué más? Fe. Fe. ¿Alguien dice fe? Vale. Canidades. Masedumbre. ¿Cómo? Masedumbre. No, eso no es un don. No. Eso son frutos. Eso es un fruto. El discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu, dice Miguel. Vale. Milagros. ¿Cómo? Milagros. Milagros. Vale. Profecía. Profecía. Sanidad. Hablar en lengua. Bueno. Donde sanidad. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho antes por ahí alguien más el don de lengua? ¿Ha dicho alguien? ¿Quién ha dicho eso? El don de lengua. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho el don de lengua? Brenda. Ah, Brenda. Bueno, pues Brenda es la ganadora de un magnífico fin de semana en la congregación de un ministerio. Ha ganado un viaje a Caicún. A Caicún no sé, pero a un ministerio sí. Muy bien. Bueno. El don, digamos, menor es el don de lenguas. No es el don de fe, el don de milagros o el de discernimiento de espíritus y entenderemos por qué. El don de lenguas es el don de lenguas es el don más usual, más impartido dentro del pueblo del Señor. Y el Señor lo dio con la intención de que cuando tú oras en lenguas estás orando en lenguas angelicales, no lenguas humanas, estás orando en el espíritu y estás conectando con el mundo espiritual que está en el trono, con el trono de la gracia. Y eso te abre la puerta para que puedas acceder a la manifestación del resto de los ocho dones espirituales del Ruach, ¿vale? Para que lo sepáis, esa es la puerta. Y además es curioso porque dentro del tabernáculo hemos visto los... bueno, tengo que enseñaros un vídeo, si acaso, para que lo veamos luego, pero cuando tú entrabas al tabernáculo, desde fuera, digamos, desde cuando tú estabas fuera allí como israelita, tenías que pasar por una puerta de entrada al atrio. Y justo vamos a ver que cada don está situado con algún lugar del tabernáculo, con alguno de los objetos del tabernáculo. En este caso, el don de lenguas, el hablar en lenguas angelicales, esto está simbolizando pues esa puerta de entrada al atrio, la puerta donde tú entras desde fuera, desde lo común, desde lo vulgar, desde lo cotidiano, a lo santo, a lo sobrenatural, que simboliza todo el tabernáculo en sí, que es donde estaba la presencia del Eterno, ¿verdad? Entonces, por eso, el don de lenguas está ya ahí, en la entrada del tabernáculo, y es el don, digamos, más inferior, que también lo vamos a ver que está relacionado con el altar de bronce, que es el primero de los seis objetos que tú te encuentras cuando vas a entrar allí al tabernáculo, en la parte, digamos, del patio que hay por fuera, no la tienda propiamente dicha del tabernáculo, ¿no? Son dos lugares que son los que además están más lejos del lugar santísimo, ¿vale? Entonces, el hablar en lenguas, como digo, es considerado como esa puerta de entrada para la manifestación de los otros dones. Y luego está la manifestación más superior del Ruach, sobre un creyente, ¿será alguno de los otros ocho? A ver si alguien lo acierta. Venga, alguien que diga cuál puede ser, del resto de los ocho. Pues, repito, la interpretación, luego la interpretación de las lenguas. Sí, pero ese no es el superior. Estoy hablando del inferior, donde lenguas, el que viene a continuación sería interpretación de lenguas, ¿vale? Y si tú unes interpretación de lenguas con lenguas, luego está otro por encima que es la profecía. La profecía está por encima. La interpretación de lenguas hace que tú te, digamos, que te acerques a la profecía porque tienes el entendimiento de algo que tú estás hablando misterios, decía Pablo, ¿no? Entonces, bueno, la manifestación superior, lo digo para no perder más tiempo, es la palabra de sabiduría. No son la zen y los milagros, sino la palabra de sabiduría. Que está representada por la cubierta del arca o el propiciatorio que está en el lugar santísimo y ahí es donde está el trono del Eterno, ¿recordáis? Por eso es la manifestación superior, porque emerge del mismo trono del Eterno, de la presencia del Ojim. Y luego vamos a entender por qué. Porque la palabra de sabiduría no es ser sabio para contestar, ¿no? Tú me dices algo, Miguel, y yo sabiamente te voy a decir algo, pues o para no molestarte o para edificarte o lo que sea. Pero eso es sabiduría humana. Recordad que Santiago hablaba de dos tipos de sabiduría, la que está abajo y la que está arriba, ¿vale? Entonces esa sabiduría es la que viene del trono y no tiene nada que ver con lo de abajo. ¿Eh? Sin embargo, vemos que hubo un cambio de orden entre lo que es la revelación celestial y la hora de hacer la construcción del tabernáculo terrenal. Porque cuando Bezaleel, recordáis a Bezaleel, que era el que fue ungido para construir los objetos, cuando él empezó con la construcción del tabernáculo, pues empezó con todas las maderas del tabernáculo, todo, y siguió con la construcción de los seis objetos sagrados, empezando por la parte de fuera, la parte del atrio, ¿vale? Entonces vamos a ver los objetos, él empezó por la fuente de bronce, pero los seis objetos sagrados son, en el lugar santísimo habían cuantos, uno, que era el arca del pacto, en el lugar santo habían tres, el candelabro o menorá, como mejor la conocemos, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, ¿vale? Luego está el atrio, que está fuera del tabernáculo, que es como el patio, digamos, que rodea, y ahí estaba la fuente de bronce y el altar de los sacrificios, que es el que está más lejano al lugar santísimo y el que está más cercano a la puerta de entrada, por eso el don de lenguas conecta la puerta con ese altar de los sacrificios a la entrada, ¿vale? Así que es interesante ver cómo, que hay dos cosas, ¿no?, que son vitales para no equivocarse en la conexión, en la interpretación entre los elementos del tabernáculo y la manifestación de los dones del Ruach, ¿no? Tenemos que ver que, para no equivocarnos en la interpretación de la Torah y en el resto de la Biblia, pues nosotros vamos a ver lo que decía Yeshua. En un momento determinado, en Mateo 22, 29, él dijo, Yeshua respondió a unos saduceos, que no creían que los muertos, pues, podían volver a vivir, y les dice, Porque estáis equivocados, saduceos, por no comprender, dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Eran dos cosas que los saduceos no estaban comprendiendo, ¿no? Y vemos que esas dos cosas, cuando hablamos de la Escritura, ¿de qué estábamos hablando? Cuando hablaba Yeshua, estaba hablando de la Torah y de los escritos de los profetas, ¿no?, todo lo que compone el Antiguo Testamento. Porque en aquella época no había lo que conocemos como Nuevo Testamento, evidentemente. Entonces, Yeshua dijo, hay dos cosas que son muy importantes de conocer para nosotros los creyentes, en Yeshua. Es conocer bien a fondo todas las Escrituras, ¿vale? Porque si no las conoces, te vas a equivocar en la vida, vas a interpretar mal, a lo mejor, versículos de la Biblia. No sé, por ejemplo, a la hora de hacer una ofrenda, un diezmo, o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor no lo estás haciendo en la forma, digamos, bíblicamente correcta, como el Señor cuando lo instituyó allí, por medio de Moisés, ¿no? Y estamos haciendo cosas de manera, pues, como a nosotros nos parece, ¿no? Pero realmente siempre la bendición viene cuando nosotros aplicamos correctamente las cosas y hacemos las cosas como la Biblia dice que las tenemos que hacer. Y en asuntos de la Torah, evidentemente, pues, también es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer las Escrituras, pero más que conocerlas mentalmente, también tenemos que tener, paralelamente al conocimiento mental, la revelación espiritual que necesitamos por medio del Ruach, de las Escrituras y de la Torah en estos tiempos para nuestra vida, porque sabemos que hay tantos espíritus religiosos, sobre todo en estos tiempos a nuestro alrededor, que podemos ser pillados por cualquier tipo de espíritu religioso y empezar a interpretar la Escritura de una manera errónea, ¿no? En este sentido. Y por otro lado, Yeshua advertía acerca de estos saduceos que no conocían el poder de Dios. Ellos sí que eran religiosos, simplemente. Y el Señor, si algo tiene contra su pueblo, es que no le gusta que su pueblo sea religioso, hermano y hermana. El Señor nos quiere sacar ese espíritu, ese manto de espíritu religioso de nuestras vidas, porque es un manto que se deposita sobre la Iglesia de una manera muy sutil. Y cuando nos damos cuenta, estamos andando en una forma religiosa en nuestras vidas. Necesitamos remover ese espíritu religioso de nuestras vidas para experimentar el poder de Dios. Así que estas nueve manifestaciones del Ruach, como digo, están en 1 Corintios 12, y nos van a revelar también ese ministerio del Mesías Yeshua, porque él se movió sobrenaturalmente en su ministerio, sobre todo con el poder que le suministraba el Ruach, ¿no? Para poder llevar ese ministerio que llevó a cabo tan importante, ¿no? Y esos dos ingredientes siempre están ahí, que son las palabras, las escrituras y el poder. Y la misma escritura compara esto a lo que es el fuego, que también tiene dos ingredientes, que son la luz y el calor, ¿no? Entonces, las nueve manifestaciones del Ruach son como canales por medio de los cuales el Eterno le puede dar a cualquier hombre revelaciones de lo que Él es. Entonces, recordemos que Dios es luz, ¿verdad? Entonces, Él tiene que manifestar y revelar de esa luz. Entonces, la revelación viene por medio de ciertos dones, como es el don de manifestación de conocimiento o de sabiduría, por ejemplo, que son los más superiores. Pero también están las manifestaciones de su poder, hablando de lo que Yeshua le dijo a los saduceos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Marcos 6, 2, cuando dice que llegó el día de reposo en Shabbat, dice que Yeshua comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo este hombre tales cosas? Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros, o literalmente poderes, que hace en sus manos. Así que, vemos que del Mesías Yeshua la gente se asombraba, porque veían que salía sabiduría, que es conocimiento de la Torá revelada. Él impartía la Torá, pero no de una forma religiosa, sino revelada al pueblo, y el poder, porque la gente veía los milagros que hacía, ¿no? Entonces, estas dos cosas fueron canalizadas, la sabiduría y el poder, sobre el Mesías Yeshua, por medio de las manifestaciones sobrenaturales del Ruach, las cuales, pues, operaban por medio de él en su ministerio, ¿no? Entonces, Mateo 14, 14, por ejemplo, vemos de Yeshua que dice que al desembarcar Yeshua, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y dice que sanó a los que estaban enfermos de allí. Entonces, las multitudes, ¿a qué iban allí cuando iban a ver a Yeshua? Iban a oír su palabra revelada, pero también a ver ese poder del Eterno, la revelación sobrenatural, y el poder sobrenatural que fluían de la vida de Yeshua, ¿no? Lo cual, pues, como decía antes, juntándolo, corresponde a esa luz, a ese calor del fuego, porque también la Escritura dice que Dios es, si Dios es luz, también es fuego consumidor, ¿no? Lo vemos en Deuteronomio 4, 24, ¿no? Que él dice el Señor que Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Entonces, estas manifestaciones que venían por medio del Ruach de santidad hacia Yeshua también fueron activadas por su gran amor en dos direcciones, ¿no? Su amor por el Padre Celestial y su amor hacia el hombre le hizo andar en esas manifestaciones del Ruach para traer salvación a este mundo perdido, ¿no? Así que nosotros, como pueblo del Eterno y la gente que aún no conoce al Señor, necesitamos de estas palabras, ¿no?, del Eterno, de esta palabra revelada para estos últimos tiempos, porque dice que Yeshua mismo decía que el Espíritu, el Ruach, es el que da vida. ¿Vida a quién? A todo aquel que busca esa vida, a todo aquel que quiere conectarse a esa vida del Eterno. Y dice también Yeshua que la carne para nada aprovecha, ¿no? Pero luego dice Yeshua, las palabras que yo, Yeshua, la Torah viviente, os he hablado, son Espíritu y son vida, ¿verdad? Y vemos entonces que ese es el ministerio de Yeshua con respecto a los dones, a la manifestación de los dones, nadie ha habido que los haya manifestado de la manera que él lo ha hecho. Dice la Escritura, Juan decía, el apóstol Juan, que si se escribiera todo lo que él hizo no habría libros en la tierra para escribir tantas manifestaciones que él tuvo mientras estuvo aquí, ¿no? Pero cuando muere Yeshua y cuando resucita, él, vemos que su ministerio se eleva a ese sacerdocio de Melquisedec, a estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y progresivamente ahí empieza la manifestación de los nueve dones del Espíritu sobre su Keilah mundial, sobre su congregación o sobre su iglesia, como querramos llamar, ¿no? Yeshua, ¿pensáis que se movió en los nueve dones del Espíritu? Quiero hacer una pregunta ahí. Sí. ¿En los nueve? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Yo creo que sí. Vale. Bien. Hay discrepancias al respecto, los hay que dicen que no porque... Pablo habla de diversidad de operaciones. Sí. Pero el Espíritu es el mismo. Sí. Lo de las operaciones es otra historia. Es diferente. ¿Eso es el don de lenguas? Pero, en teoría, Yeshua no oró nunca en lenguas. No interpretó lenguas. Entonces, él se movió en siete dones que son los que están manifestados a través de todo el Tanajo, el Antiguo Testamento. La primera vez que hay una manifestación de lenguas, como nosotros la conocemos, es en Pentecostés o Shavuot, en Hechos 2, ¿vale? Yeshua se movió en siete dones. Él no necesitaba el don de lenguas. Él tenía todo el poder de los otros siete dones y tenía la conexión directa con el Padre y no necesitaba. Nosotros sí que, por estar bajo esa naturaleza caída de pecado, nosotros estamos limitados por el pecado. Y solamente, dice la Escritura, dice Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte nos movemos con los dones del Ruach. Por eso necesitábamos dos más. Necesitamos las lenguas para orar en el Espíritu cosas que no podemos orar con nuestra mente que está limitada y es finita, no es infinita, es limitada, ¿verdad? Entonces, por eso, el Padre, en su gran amor, sabiendo de nuestros límites y que aún tenemos esa vieja naturaleza del primer Adán que a veces nos juegan malas pasadas, pues nos dio como dos regalos extra, que son el don de lenguas, la interpretación, para poder aumentar nuestra capacidad de movernos en el mundo espiritual y de poder ver las maravillas del Eterno. Por eso he dicho que la puerta en el tabernáculo era el don de lenguas, lo cual, cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, empezamos a recargar la batería de nuestro espíritu. Orar en lenguas, en cierta manera, es como cuando tú tienes un móvil y es el ejemplo más fácil para nosotros hoy en día, ¿no? Cuando el móvil se nos está acabando, ¿qué hacemos? Todo el mundo, yo no conozco a nadie que el móvil se le acabe y diga, ay, hombre, se me ha acabado la batería, ¿sabes qué? Lo guardo en el cajón y el día que tenga ganas ya lo voy a recargar y lo voy a volver a usar. ¿Verdad que eso no lo hace nadie? Todo el mundo, a la que ya tienes ahí 3% de batería, 5, 1% y rápido a coger un cable, a cargarlo y si hace falta te llevas una petaca y donde sea porque el móvil es imprescindible para comunicarte con todo el mundo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Dios puso una manera de que nosotros estemos recargados en nuestro espíritu que es por medio de la oración en lenguas. Eso hace que se avive nuestro espíritu humano y nuestro espíritu digamos que se superponga por encima de nuestra alma que es la que tiene la tendencia a pecar, a caer en pecado y a desviarse de los planes del Eterno. Entonces cuando nosotros hacemos eso es como hacer también gimnasia espiritual por así decirlo, ¿no? Nos ponemos fuertacos ahí espiritualmente por eso Pablo que decía decía oro más en lenguas que todos vosotros. ¿Recordáis que él tuvo una disputa con los corintios y le decía que si oran unos que para aquí que para allá que no hace falta que no sé qué? Le dijo Prado de decirme tonterías. Yo os digo mi secreto. Mi secreto es que yo cuando me levanto me levanto orando en lengua y cuando me acuesto me acuesto orando en lengua y cuando voy por fuera voy orando en lengua y cuando voy de viaje estoy orando en lengua y cuando estoy ministrando estoy orando en lengua. Ahora, él no lo hacía en plan de montar un espectáculo, no, él iba por dentro, por dentro, por dentro porque era su recarga continua, porque él sabía que tenía que estar recargado en su espíritu para que luego se manifestara el resto de los dones, entre ellos los dones de feo, de milagros o sanidades que tanto abundaron en el ministerio de Pablo, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver el porqué del gran secreto de su éxito como ministerio apostólico en Pablo, ¿no? No era que fuera un escogido y era el niño mimado de papá y a él le daba Dios más cosas que al resto de los seres humanos, ¿no? Pero él ahí les estaba compartiendo a los corintios su secreto, uno de sus secretos. Yo entro cada día y es interesante cuando vas viendo todo esto y conectando los dones con el tabernáculo, cuando visualizas eso, porque entrar al tabernáculo es entrar al lugar de la presencia del Padre. Entonces, cuando tú empiezas a orar en lengua siempre asócialo a esta idea. Estoy entrando por la puerta que entra al atrio del patio del tabernáculo allí a la presencia del Padre porque él está allí y cuando empiezo a orar en lenguas empiezo a entrar a la presencia del Padre. Se activa la unción del Espíritu Santo sobre mi vida del Rua de Santidad. Si no tienes el don de lenguas es momento para que se lo pidas al Padre porque eso te lo va a dar. Es un regalo y si tú le pides dice que al que pide se le dará, al que busca hallará, ¿sí? Y al que llama pom 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 se le abrirá. Así que ese es un regalo que tiene el Padre. No dejes engañarte por el enemigo que te está diciendo no, es que yo no soy digno porque yo he pecado. Esto no tiene nada que ver con si has pecado o no has pecado. Tiene que ver con que actives tu fe para creer que Dios te va a dar esa capacidad para poder vencer al pecado, digamos, para que no te venza el pecado a ti con tanta facilidad por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que me he quedado ya por ahí, por el medio. Bien, en segunda de Corintios Pablo decía a los Corintios él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu, el del Ruach, porque la letra mata pero el Espíritu da vida. Así que nosotros tenemos que entender como congregación del Mesías que no somos llamados a ser un fracaso sino a ser más que vencedores, a andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo a través de Yeshua el Mesías y para eso nosotros en estos tiempos estamos aprendiendo a alinearnos a la Torá y de nuestras bocas pues tiene que salir ese espíritu de la Torá, ¿no? Porque como digo la letra de la Torá en realidad lo que estaba diciendo Pablo pues cuando decía la letra mata en aquel momento solamente existía la Torá entonces la letra de la Torá es decir interpretar religiosamente la Torá mata pero cuando le añadimos ese plus de el espíritu de la Torá de meternos en el espíritu en la esencia de la revelación de la Torá eso vivifica nuestras vidas nuestras almas y nos hace ese deseo de servirle más y mejor, ¿no? Entonces ¿cuál es la diferencia entre la letra y el espíritu? Bueno, por ejemplo es muy bueno dar dinero, dar ofrendas o dar incluso limosnas a un pobre consolar a un enfermo pero ¿verdad que es mucho mejor sanar a un enfermo que consolar a un enfermo en su enfermedad? ¿verdad? Bueno, está bien cuando tú entierras a un ser querido a un muerto pero ¿verdad que es mucho mejor resucitarlo y ver el poder de Dios? Entonces esa es la meta que está por arriba podemos ser muy buenos creyentes en lo natural muy educados de hacer las cosas muy bien muy correctos pero tenemos que romper esa barrera de lo correcto y de lo natural y entrar a lo sobrenatural porque ese es el llamado para el pueblo en este tiempo final Iglesia tenemos que entrar a ver las manifestaciones de los milagros de las maravillas del Eterno de los dones del Ruach en nuestras vidas y si tienes uno úsalo si tienes dos pues úsalo cuando sea menester ¿verdad? pero hay que hay que estar activados ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que en estos temas nosotros no podemos ser autosuficientes siempre dependemos del Ruach para que él se manifieste a través de nuestras vidas para que esa unción fluya en nuestras vidas ¿sí? Muy bien vamos a a 1 Corintios 4.20 y vemos que Pablo hablando de todo esto de la letra que mata y todo esto Pablo decía porque el reino de Dios no consiste en palabras ¿en qué consiste? sino que consiste en poder ¿te das cuenta lo clarito que lo tenía Pablo? Pablo sabía que él podía tirarse cinco horas de culto explicando la parashaya a los creyentes donde iba y lo bonito que era guardar el shabat y todo lo que tú quieras pero si te das cuenta en el libro de los hechos de los apóstoles por algún lado o otro siempre aparecía un milagro una sanidad una liberación algo aparecía del Ruach para que fuera un equilibrio entre palabra que es necesaria pero también el poder ¿sí? así que eso lo necesitamos como pueblo del Señor porque nuestra fe mesiánica no puede descansar en la sabiduría de los hombres tiene que descansar en el poder de Dios en las manifestaciones de él para nuestras vidas ¿no? entonces por ejemplo la palabra de sabiduría cuando hablamos de sabiduría y he dicho que no podemos descansar en la sabiduría de los hombres la palabra de sabiduría que está en 1 Corintios 12 no es sabiduría natural es una sabiduría sobrenatural porque las manifestaciones del espíritu no son naturales no son intelectuales no son mentales no son psicológicas ni son emocionales que muchas veces el pueblo se mueve mucho por emociones son sobrenaturales son espirituales y eso necesitamos nosotros los creyentes son poderes espirituales que son derramados sobre su pueblo y que van a acabar influyendo sobre nuestra mente y sobre nuestros cuerpos también como creyentes para que aprendamos a alinearnos en todas las áreas de nuestra vida pero el origen de esta sabiduría del eterno no es mental no es intelectual luego tenemos el hablar en lenguas por ejemplo no es aprender un idioma nuevo no es aprender hebreo ni coreano ni ningún otro idioma no es eso es una manifestación sobrenatural que está controlada por el espíritu del eterno en nuestras vidas y que él es dado a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia así tiene que ser también un sello para nuestras vidas dice la palabra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿de qué? de todo lo espiritual también sed de todo lo espiritual de todo lo que desciende del trono de la gracia luego tenemos los dones de sanidad ¿no? que no son capacidades médicas naturales para ayudar a los enfermos son dones sobrenaturales donde cuando no hay posibilidad de que te cures en lo natural viene el señor y te sana de un cáncer por ejemplo ¿no? eso es algo que el eterno hace así en un abrir y cerrar de ojos eso no lo puede hacer ningún hombre en ese aspecto ¿no? bueno vamos a ver ahora la cita el trozo donde están esos nueve dones en primera de corintios 12 versículos 8 al 10 si te los quieres luego repasar en casa te lo digo para que te los apuntes y te los repasas y vamos a ver en primera de corintios 12 8 al 10 estas nueve manifestaciones espirituales del ruaj que están divididas en tres grupos ¿vale? entonces fijaros como lo dice Pablo lo que yo os decía antes dice pues a uno le es dada palabra palabra de sabiduría por el espíritu cuando hablo espíritu digo el ruaj ¿vale? el espíritu santo fijaros que el primero que menciona y como he dicho antes es desde el lugar santísimo va bajando hasta el lugar del atrio ¿vale? primero la manifestación mayor del ruaj esa es la primera que menciona Pablo porque él la considera la más importante y la más necesaria dentro del pueblo del Mashiach lo más importante para Pablo para el Señor mismo no es que ores en lenguas es buenísimo necesitas hacerlo pero lo más importante es que la iglesia experimente la manifestación de este don palabra de sabiduría por eso dice pues a uno y fíjate que dice que a uno o sea que es algo que el Señor da a algunos no lo da a todos no todos van a tener palabra de sabiduría ¿vale? pero a alguno el Señor le va a dar eso entonces tenemos que orar para que alguno reciba esa manifestación dentro del cuerpo del Mesías de la iglesia imagínate que en nuestra iglesia alguien recibe la palabra de sabiduría ¿sabes una cosa? habría un revuelo en nuestra iglesia te lo aseguro si alguien recibiera la palabra de sabiduría vale esa es la primera a uno luego dice a otro y fijaros en esta palabra a otro ¿eh? como se repite a otro palabra de conocimiento esa es la segunda más importante según el mismo Espíritu el Espíritu Santo o el ruaj a otro fe por el mismo Espíritu a otro dones de sanidades por el único Espíritu ¿eh? porque no hay muchos Espíritus por ahí porque si ves muchos dones pero todos son de un solo Espíritu del ruaj y fíjate en este detalle no sé si te habías dado cuenta que no habla de un don de sanidad sino de dones de sanidades porque hay hay creyentes que reciben dones de sanidades pero por ejemplo dos personas pueden recibir el don o los dones de sanidades pero uno cuando ora por gente se le manifestará en sanidad por ejemplo de gente con cáncer y otro pues con gente que tiene yo que sé diabetes o ceguera o lo que sea porque son diferentes sanidades y hay englobados todos juntos se dice como dones de sanidades pero dentro de ese grupo hay personas que reciben una capacidad para manifestar esa sanidad en ciertas enfermedades digamos ¿no? ¿vale? luego seguimos la lista dice y a otro poderes para hacer milagros y a otro la profecía y a otro discernimiento de espíritus espíritus que pueden ser tres tipos de espíritus ¿cuáles son los tres tipos de espíritus que se pueden discernir? ¿santo? ¿qué? ¿santo? ¿santo? no, no, no el espíritu humano por ejemplo se puede discernir el espíritu de una persona ¿vale? el espíritu de las tinieblas de los demonios y el espíritu de los ángeles de luz ¿vale? son las tres ramas digamos que se puede discernir por medio del discernimiento de espíritus este por ejemplo es un don que en mí se manifestó cuando yo me convertí empezó a manifestarse en mi vida yo podía ver sobre todo yo me ponía a orar a interceder cerraba mis ojos y yo era como si me abriera una película allí de y empezaba a ver ángeles y demonios por ahí y veía lo que cuando oramos en lo natural estaba sucediendo en lo espiritual ¿no? era un discernimiento de espíritu es un don que en mí se ha manifestado en diversas ocasiones y luego dice a otro diversas clases de idiomas dicen una traducción o lenguas angelicales y a otro interpretación de idiomas pero en esto de diversas clases de idiomas hay una matización que luego lo vamos a ver porque cuando dice Pablo diversas clases de idiomas ahí vamos a tocar un punto muy controversial que está ahí en Hechos 2 cuando se derrama el Ruach ahí en Shavuot en Pentecostés recordáis la historia y esto ha generado mucha controversia por no entender este punto de que dice que cuando acusaban que baja el fuego sobre los apóstoles y empiezan a hablar en lenguas y dice que los que estaban alrededor empezaban a entender lo que estaban hablando porque ahí habían a unos que eran griegos y otros que eran de por aquí y de por allá de un idioma y del otro y claro allí se da a entender que la gente que los apóstoles estaban hablando en idiomas naturales terrenales digamos ¿no? entonces muchos se acogen a eso para decir que esto de orar en lenguas angelicales no existe que solamente tú puedes recibir una interpretación en un momento determinado como por ejemplo no sé hay veces que hay gente que está en una congregación y está alguien ministrando un profeta o quien sea allí delante un ministro y de repente empieza a hablar en unas lenguas que hay alguien allí que es yo que sé un pakistaní por ejemplo y empieza a entender en su idioma lo que está diciendo allí el que está ministrando ¿no? entonces hay gente que dice que eso es lo que tiene que ser que realmente tú hables un idioma de la tierra que no conoces en tu cabeza pero el ruaj te habilita en un momento determinado en una reunión o en algún momento especial para que tú hables esas palabras de ese idioma extranjero y ajeno a ti y alguien que está allí a tu alrededor lo entienda como sucedió en Hechos capítulo 2 ¿vale? pero no es eso todo ahí sí que sucedió eso pero luego cuando vamos viendo el libro del Hecho de los Apóstoles vemos a Pablo mayormente como él está ya manifestando el don de hablar en lenguas angelicales ¿vale? entonces están los por eso dice diversas clases de idiomas incluyendo los terrenales pero también las lenguas angelicales de arriba ¿vale? y luego dice y a otro que ese es el último la interpretación de de idiomas de lenguas angelicales ¿vale? entonces fíjate que se usa la palabra a otro por ocho veces no sé si te das cuenta ahí pero dentro de ese a otro cuando vamos al original en el griego hay una palabra que usa ahí Pablo que es héteros que aparece dos veces de las ocho ¿vale? y que ha sido traducida pues eso como a otro pero que lo que está haciendo es dividir esas nueve manifestaciones del Ruach en tres grupos ¿vale? y te digo cómo van esos tres grupos esas tres divisiones que se corresponden a lo que serían las tres divisiones del tabernáculo de Moisés recuerdas que el tabernáculo está dividido en tres secciones el atrio el lugar santo y el lugar santísimo así que ya coincide ahí en algo ¿vale? tenemos por un lado el lugar santísimo que hay dos manifestaciones del Ruach que son la palabra de sabiduría por el espíritu que decía Pablo que correspondería con un objeto con un lugar en concreto que es la cubierta o el propiciatorio del arca ¿vale? la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios hacia su plan en el mundo y en concreto sobre todo sobre su pueblo que ahora te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas ¿vale? y luego la palabra de conocimiento así que en el lugar santísimo se manifiestan la palabra de sabiduría sobre el propiciatorio y la palabra de conocimiento según el mismo espíritu en el arca ¿te acuerdas? que el arca de la alianza tiene dos elementos ¿lo tenemos eso claro? ¿sí? la caja de madera recubierta de oro ¿vale? eso se conoce como el arca que dentro ¿qué había dentro? los diez mandamientos la vara de de arón que reverdeció y el maná ¿vale? eso es el arca y esa está uniéndose en esta en este juego que estamos haciendo aquí con los dones del ruaj con la palabra de conocimiento ¿vale? y el propiciatorio que era todo de oro que estaba encima era la tapa que iba encajado con los dos querubines eso ahí está el trono de Dios y ahí está la palabra de sabiduría que fluía de ese lugar por eso es el don más alto más elevado el que más necesita el pueblo del Señor más incluso que los milagros y maravillas que también son necesarios ¿vale? pero por ejemplo recordáis al apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos allí y él tiene la visión del apocalipsis y se le revela el apocalipsis y una de las cosas que se le revela es la situación de las siete iglesias ¿te acuerdas que le dice escríbela al ángel que está en Filadelfia en Sardis tal y siempre el Señor le dice yo tengo contra ti esto esto y esto ¿vale? eso es la situación espiritual de esas siete iglesias eso es una palabra de conocimiento es cuando a ti se te revela algo por el espíritu de algo que está sucediendo en tu vida o a tu alrededor en tu familia o en tu congregación o en tu país o en el mundo o cualquier cosa eso es una palabra de conocimiento ¿vale? es cuando tú sin saberlo en tu mente sin haber visto el telediario sin que nadie te lo haya dicho tú conoces algo que está sucediendo y luego está la palabra de sabiduría que es la que recibió Juan en aquel concreto sobre las siete iglesias porque el Señor le dijo que tienes que hacer esto y esto y esto a cada una de las siete congregaciones es que la palabra de sabiduría es cuando Dios te dice qué tienes que hacer sobre una situación específica o tú o tu iglesia o tu familia o un amigo lo que sea donde se manifieste eso ¿vale? eso sería la palabra de sabiduría que viene del trono y no es la tuya porque yo si yo sé que tú tienes un problema Miguel pues yo con mi buena intención te digo mira Miguel hace esto y esto y esto pero eso es desde aquí desde mi cabeza pero si viene el padre y te dice Miguel el Señor te dice que en esta situación no hagas esto y que hagas esto y a lo mejor tú ibas a hacer lo otro y te ibas de cabeza a pegarte un trompazo allí que pa' qué y te lo ahorras o y te ibas a ir un día con el coche por cualquier lado y el Señor te advierte no vayas hoy allí y te ahorras un accidente o que te hubieras muerto ¿vale? entonces esas manifestaciones las necesitamos sí o sí en estos tiempos ¿vale? luego hay una división entre el lugar santísimo y el lugar santo estaba el velo el velo que separaba el lugar santísimo ¿vale? y ese velo lo que hacía es la separación de poder entrar a esa revelación divina a esa revelación que está por encima de lo natural y de lo mental y luego ya accedías al lugar santo y ahí hay cinco manifestaciones del Ruach del Espíritu Santo y va descendiendo en esa escala de valores y luego viene el tercero en cuanto a escala de valores de los dones fe por el mismo espíritu como decía Pablo ¿vale? la fe pero la fe no es fe natural yo tengo fe de que mañana pues me voy a levantar y voy a hacer esto y lo otro y voy aquí y acá pero la fe es cuando contra todo pronóstico Dios te da una certeza de que vas a hacer algo que es imposible humanamente hablando ¿vale? la fe se se anexa con lo que es la mesa de los panes de proposición ¿vale? la mesa de los panes esa es la fe luego viene los dones de sanidades encima de la mesa había dos hileras ¿recordáis? con seis y seis panes son doce panes en total esos doce panes que son dados para la casa de Israel simbolizando las doce tribus como que todas tienen derecho al alimento del padre ¿vale? y todas tienen derecho entonces también a recibir sanidad por eso se asocia los dones de sanidades con la primera hilera con los seis panes que eran cambiados cada Shabbat por cierto y luego viene en quinto lugar el hacer milagros o el obrar poderes en el original dice ¿no? porque el hacer milagros es algo poderoso y eso se asocia con la segunda hilera de los seis panes ¿vale? porque también el pueblo de Israel las doce tribus necesitan el poder necesitan ver milagros para poder avanzar como el pueblo de Israel tuvo que ver milagros en Egipto para salir de la esclavitud de Egipto o para poder cruzar el mar rojo o para poder atravesar por 40 años el desierto y entrar a la tierra prometida si queremos entrar a nuestra tierra prometida ¿sabes una cosa? con esto de aquí no es suficiente con tu mente no es suficiente iglesia necesitamos ver milagros para poder avanzar hacia nuestra tierra prometida hacia nuestra tierra de provisión y de bendición y ahí está la segunda hilera si formamos parte del pueblo de Israel esa mesa de los panes con sus doce panes simbolizan que necesitamos fe de lo alto para hacer cosas imposibles sanidades de lo alto para tener una salud fuerte y poder no ser detenidos por nuestros límites que siempre estoy que me duele aquí me duele allá y podemos hacer cosas que no podemos en nuestra fuerza sobrenatural y necesitamos esos milagros también para que la iglesia por ejemplo crezca y se añada a la gente ¿cuándo se añadía la primera iglesia de hechos de los apóstoles? adiós Manolo ¿te vas ya? vale que estás cansadito buenas noches o sea ¿cuándo crecía más la iglesia en hechos de los apóstoles? cuando Pedro y Juan hacían un milagro ahí se convertían ¿verdad? porque el milagro atrae a la gente y luego hay que darle el pan hay que darle la sabiduría la Torah las escrituras reveladas para que no vivan solo de la emoción del milagro porque muchos también luego se iban por ahí ¿verdad? necesitábamos ese equilibrio vale el sexto don manifestado es la profecía y la profecía va unida a un elemento muy especial del tabernáculo que es la menorá que tiene las siete lámparas los siete espíritus de profecía ¿verdad? luego el séptimo don es los discernimientos de espíritu que también van ligados a la menorá ¿vale? a la menorá va ligado también la profecía y el discernimiento de espíritu porque tiene que ser alumbrado tu espíritu el discernimiento de espíritu es cuando es alumbrado tu espíritu y tú ves en el mundo espiritual ¿sí? cuando tú vas en lo natural el mundo espiritual está velado delante tuyo no ves nada no entiendes nada del mundo espiritual ahora mismo por ejemplo a tu lado hay un ángel seguramente todos tenemos a un ángel que acampa a nuestro alrededor y nos protege ¿pero tú lo ves? ¿verdad que no? no lo ves pero porque lo dice la escritura tienes que creer que el Señor ha asignado un ángel a tu vida que cuando tú sabes y entras de tu casa te guarda y te protege de accidentes hay algunos que no se lo creen bueno eso es para el pastor no, no eso es para cada uno de los hijos y padres eternos que han creído en Yeshua de verdad que creen su palabra de verdad porque la fe activa las manifestaciones del reino del eterno del cielo ¿verdad? mira, mira que ángel más bonito me ha enseñado por ahí la sandra ¿ese que? ¿el ángel de la Shana o qué? justamente Shana estaba pintando ese es el de la Shana ¿qué bien? así que necesitamos discernimiento de espíritu cuando se te abren los ojos del espíritu mira, yo me acuerdo una vez una hermana en un culto que estábamos que estábamos en medio de una alabanza de adoración en medio de una adoración de esas tremendas la hermana se gira hacia mí y yo estaba preparado para pasar la ofrenda en aquel momento y me mira y se me abre el ojo así que se le salen como plato y le digo ¿qué le pasa a esta hermana que me está mirando aquí? cuando acaba el culto me dice Valentín había a tu lado un ángel que medía casi tres metros de alto dos metros y medio por lo menos tremendo un ángel guerrero a tu lado y yo dije madre mía es verdad el ángel del señor acampa a mi alrededor me protege y me defiende lo vio esa hermana a ella se le activó el discernimiento de espíritu en ese momento y yo entendí en aquel momento que era el don manifestándose en su vida también para fortalecer mi fe natural para que yo entendiera que él estaba conmigo y que me guardaba claro entonces eso es así funciona así muchas veces el señor nos guarda activa los ángeles y nos enteramos porque no están activados los dones en nuestras vidas ¿verdad? vale séptimo don y ahí ya hay otra vez una división una cortina que separaba lo que es el lugar santo del atrio es interesante ver que entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo algo fino pero sin embargo entre el lugar santo y el atrio era una cortina algo espeso algo que cuesta más de atravesar ¿vale? y esa cortina que divide el lugar santo del atrio está unido a el octavo don que es a un don que es el don de la profecía el don de la profecía está en la menorá pero también está unido a esa cortina porque cuando nosotros traspasamos esa cortina lo primero que podemos manifestar en nuestra vida tras experimentar será la profecía pero no al nivel de un profeta todos podemos profetizar decía Pablo Pablo pero luego está el ministerio del profeta ¿vale? el ministerio del profeta está plenamente en la menorá en las siete lámparas con los siete espíritus de profecía que es diferente es algo ministerial pero todos en algún momento podemos profetizar si creamos la atmósfera para ello ¿vale? y luego nos vamos al atrio y en el atrio en el patio del tabernáculo vemos las dos últimas manifestaciones del ruaj ¿vale? en el altar de bronce vemos las diferentes clases de idiomas el hablar en lengua es lo que he dicho las terrenales y las angelicales ¿sí? y el último sería la interpretación de lenguas que está en la fuente simbolizada con la fuente de bronce ¿vale? bueno es el dibujo que antes os he enseñado entonces ahí vemos pues que por ejemplo en el tabernáculo ¿no? cuando dice Pablo si alguno habla en idiomas en lenguas que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete pero si no hay intérprete que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Dios para Dios y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen pero si a otro que está sentado le es revelado algo que el primero calle entonces él está hablando ahí de los tres niveles está hablando que en una congregación se puede hablar en lenguas ¿vale? pero si uno llega e interpreta pues entonces el don de lenguas es válido en la iglesia lo que no es válido es orar en lenguas haciendo mucho jaleo todo el mundo allí pero al final nadie se ha enterado de nada ¿vale? pero si hay una interpretación eso te edifica edifica a la mente del creyente y luego salta a la parte del lugar santo hablando si hay dos o tres profetas pues que hablen y que los demás juzguen y luego dice pero si hay alguien sentado que tiene revelación que algo le ha revelado es decir que tiene palabra de sabiduría o de conocimiento y está hablando del lugar santísimo y está hablando de la manifestación de los dones superiores dice que el otro el profeta calle porque lo que va a decir ese con los dones de sabiduría y conocimiento está por encima aún de la palabra profética ¿no? y ahí nos está poniendo la escalera dones de lenguas palabras proféticas y palabras de revelación o conocimiento ¿vale? esos tres escalones tienen que estar en la congregación lo que pasa que la mayoría de las veces en una congregación ¿tú qué ves? oraciones como mucho en lenguas en castellano y en lenguas pocas veces palabras proféticas y muy raramente alguna palabra revelada de conocimiento o de sabiduría que viene del trono allí manifestado por el lugar santísimo en el tabernáculo ¿vale? así que ahí vemos las tres escalas y las tres son necesarias dentro del pueblo del eterno ¿sí? nos quedan veinte minutitos muy bien ¿qué más? vamos a ver Pablo decía en 1 Corintios 13.1.2 dice si yo hablara en lenguas es decir si yo estuviera en el atrio pero no tengo amor he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviera profecía entro al lugar santo y si entendiera todos los misterios porque entro al lugar santísimo y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy o sea que estaba diciendo Pablo aquí son necesarias las manifestaciones de los nueve dones del ruaj pero por encima de eso aún hay una manifestación superior que es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas y no hablo de amor humano ¿vale? yo puedo amar mucho a mi amigo Miguel o al pastor Moisés o a cualquiera de los que están aquí en esta noche te amo con todo mi corazón y te bendigo y te deseo lo mejor pero eso es amor humano pero cuando hay un fluir del amor de Dios en nuestras vidas eso va a hacer incluso que se activen varios de los dones del Espíritu en nuestras vidas entonces es necesario también que el amor de Dios sea derramado y no que un día lo experimente no que sea algo un fluir en la congregación también ese es un sello de una congregación que va avanzando y progresando y andando los caminos del Señor ¿vale? así que ¿qué más? a ver tengo tantas cosas por aquí para hablar que si me detengo en una me entonces los tres niveles de manifestación del Ruach ¿no? son hablar otros idiomas en lenguas profetizar y la revelación como estaba diciendo eso ¿qué más? a ver a esto los dos altares no sé si os habéis dado cuenta que de los seis objetos que hay en el tabernáculo hay dos que tienen el mismo nombre son altares lo único que uno es altar de sacrificios y el otro es altar de del incienso ¿no? relacionado más con la oración entonces los dos altares del tabernáculo el de bronce y el de incienso representan dos formas de orar para un creyente en Yeshua y esto es muy interesante el altar de bronce que está en el atrio hemos dicho que está ligado al más pequeño de los dones ¿acordáis cuál era? el orar en lenguas ¿vale? y luego también está eso simboliza el orar en el espíritu y luego está el altar del incienso en el lugar santo que representa la oración pero también el canto bueno porque ahora lo vamos a ver en el versículo que dice Pablo cuando oramos con entendimiento pero vuelvo a otro nivel también no es entendimiento de tu entendimiento humano sino un entendimiento revelado de la Torah cuando se te revela la Torah tu oración en castellano o en español es renovada cambia tu lenguaje cambia tu enfoque en las oraciones ¿vale? fíjate lo que decía Pablo en 1 Corintios 14-15 dice entonces ¿qué? dice Pablo hace una pregunta oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento y cuando leemos este versículo ya lo entendemos mejor lo de los dos altares el altar de bronce que está unido a cánticos y oraciones en lenguas cánticos en lenguas me parece que es una de las cosas también que se usa menos dentro del pueblo del Señor ¿verdad? sí que oramos en lengua los que tenemos el don pero no tenemos tanta costumbre de cantar y fíjate que Pablo está expresamente en 1 Corintios 14-15 manifestando la necesidad de hacer las cuatro cosas ¿sí? orar en el espíritu cantar en el espíritu orar con el entendimiento y cantar con el entendimiento ¿te das cuenta? tremendo eso para la vida de oración de un creyente en Yeshua así que estas cuatro maneras de dedicarse en la vida de oración pues hacen que una persona siempre pueda andar en los caminos sobrenaturales del espíritu salir de lo carnal por eso el Señor dice mis caminos son más altos que los vuestros así que mi exhortación hermano y hermana esta noche es no descuides ninguna de estas cuatro maneras de orar en tu vida de oración diaria por la mañana o por la tarde o por la noche si te acuerdas de Daniel el profeta que hacía él abría la ventana de su palacio y mirando hacia Jerusalén dice que oraba tres veces al día como él era del antiguo testamento del Tanaj no tenía oración en el espíritu ni lenguas ni cánticos en lenguas pero lo que tenía lo usaba mirando hacia Jerusalén que bonito eso así que resumiendo tenemos esas tres categorías de dones los tres dones que son aquellos que dicen algo hay tres dones que dicen algo que son los dones de expresión los cuales son profecía diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas porque estás usando tu boca y de los tres cuál es el mayor es la profecía ¿vale? por eso Pablo decía que prefería que los corintios profetizaran antes que hablar mucho en lenguas cuando estaban reunidos en la iglesia ¿vale? no les estaba diciendo que no hablaran en lenguas más bien él lo enfocaba mucho en su vida privada sobre todo también y para los corintios pero la congregación decía yo prefiero que en un culto haya una profecía no carnal que venga de arriba que sea de arriba antes de que estés una hora orando en lengua y tira vamos esperando toda que acabes y ya está ¿no? vale luego hay otros tres dones que hacen algo que son los dones de poder y dentro de esos tres están el don de fe el don de hacer milagros y los dones de sanidades y de esos tres el mayor es el don de fe ¿vale? y luego finalmente están otros tres dones que son de revelación ¿vale? son dones de revelación que nos revelan algo que nos está escondido a nuestro entendimiento natural son la palabra de sabiduría que es la mayor de todas ya hemos dicho que es el mayor de los nueve dones la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus ¿vale? y Pablo como hemos dicho antes los enumera de mayor a menor ¿vale? por orden de importancia así que la Biblia nos dice que procuremos los mejores dones ¿no? y es curioso porque cuando vas a una versión que es la versión en inglés la King James dice que busquemos fervorosamente los mejores dones y ahí sí que patinamos todos yo el primero o sea porque buscar fervorosamente quiere decir que que te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor y señor yo quiero eso y hasta que no lo tenga no paro sin embargo el día a día nos absorbe tanto ¿verdad? las actividades que tenemos el estrés todo alrededor la gente todo que esto se nos queda ahí como en un segundo plano lastimosamente ¿verdad? pero eso es necesario para el pueblo tenemos que desear anhelar procurar los mejores dones ¿cuáles serían los mejores dones? si yo miro los tres en importancia de los que te he dicho que son de cada grupo ¿vale? serían la palabra de sabiduría el don de fe y el don de profecía esos tres dones son los que más tendríamos que anhelar que se activaran dentro del pueblo del señor y aún en nuestras propias vidas que seamos capaces de profetizar de tener esa fe que no es nuestra que viene del cielo para hacer cosas que van más allá de nuestra capacidad natural y esa palabra de sabiduría que es una habilidad que nos da el cielo para saber cosas que podemos y debemos hacer o no debemos hacer según convenga la situación y circunstancia ¿vale? esos tres dones son los que más tenemos que anhelar como pueblo del señor y bueno cuando vamos a si empezamos por el lugar santísimo ahí vemos que estaba el arca ¿no? estaba el arca de la alianza que dice que estaba con sus varas de oro puesta sus dos varas que están simbolizando los 66 libros de la escritura lo que conocemos como la biblia y eso quiere decir que las dos varas sujetaban y llevaban el arca de la presencia de Dios y nosotros tenemos que entender que no nos podemos nunca desligar de ninguna parte de las escrituras ¿vale? nosotros antes decíamos éramos cristocéntricos nosotros ahora no somos toracéntricos ¿qué somos? yeshuacéntricos ¿eh? usando esa palabra en vez de cristocéntrico que eso suena más a teología de arreglar ¿verdad? pero nosotros tenemos que tomar todas las escrituras porque tanto las del Tanaj como las del Brijal a Shao Nuevo Testamento o Antiguo Testamento todas siempre nos tienen que llevar a Yeshuah siempre en todo ya hemos visto esta noche cuántos detalles ¿no? de las escrituras con respecto a Yeshuah de su ministerio y de nuestro ministerio que él en su gran amor nos ha concedido y nos ha concedido esos dones para poder avanzar ¿no? entonces es interesante ver por ejemplo que el arca como decía antes tiene dos partes ¿no? el arca en sí el propiciatorio que constituyen juntos lo conocemos como el arca de la alianza ¿no? y son dos partes en una y eso nos habla del Ejad del Padre con Yeshuah también de esa unidad compuesta ¿verdad? entonces vemos ahí que desde ahí se manifestaba la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento por medio según el mismo espíritu el ruaje es el que da tanto palabra de sabiduría como palabra de conocimiento entonces la palabra que usa aquí Pablo es la palabra catá hablando de que hay una relación muy íntima entre las dos la necesidad de que cuando hay una palabra de conocimiento también venga una palabra de sabiduría ¿no? como hemos visto antes por ejemplo cuando a Juan se le revela la situación de la iglesia y no solamente es que que el eterno le diga al señor mira a Juan la iglesia está muy mal las siete iglesias aquellas estaban la mayoría estaban fatal entonces Juan se podía haber deprimido ¿no? pero es que viene el señor y dice no, no está mal pero yo te voy a dar la receta para que mejoren las iglesias y para que tú les ministres como apóstol como tienen que mejorar ¿no? en ese sentido vale entonces ¿qué más? a ver vale muy bien hablando del espíritu de sabiduría podemos resumir diciendo entonces eso ¿no? que es una manifestación espiritual que es dada al hombre para que pueda conocer algo del plan que ha sido trazado en la mente del eterno y que ha sido revelado en las escrituras para poder aplicarlo en nuestras vidas a nivel personal o familiar como decía antes o comunitario ¿no? luego está la palabra de conocimiento ¿no? a ver la palabra de conocimiento por ejemplo es una manifestación sobrenatural donde podemos conocer y comprender cosas que nuestra mente no alcanza a comprender y vemos a Yeshua mismo por ejemplo dando una palabra de conocimiento cuando le viene a tentar Satanás allí en el desierto cuando él se fue a orar y ayunar 40 días y fíjate que Yeshua dice le dice vete Satanás porque escrito está al eterno tu Elohim adorarás y sólo a él servirás dice que entonces el diablo a Satan le deja y aquí ángeles vinieron y le servían esta frase que da Yeshua acordaros que él no está actuando como Dios él se despoja y viene como segundo Adán y él a la edad de 30 años cuando inicia su ministerio él empezó de cero o sea él se vació y se tuvo que llenar se llenó de qué de la Torá y entonces en un momento determinado hay una frase que él sale de su palabra es palabra de conocimiento y le dice a Satanás mira tú vienes a atentarme a mí para que yo te sirva a ti me quieres engañar no al eterno tu Elohim adorarás y solo al servirá le suelta una palabra de conocimiento y con eso con esa palabra con ese don espiritual manifestado en él dice que el enemigo que tiene que hacer dejarlo porque se manifestó una palabra que venía del trono a través de la boca de Yeshua y entonces como digo la palabra de sabiduría la palabra de conocimiento es importante para nosotros en Juan 14.26 dice Yeshua pero el Consolador el Ruach el Espíritu de Santidad a quien el Padre enviará mi nombre cuando Yeshua asciende a los cielos dice él el Ruach os enseñará todas las cosas es decir él os dará palabra de sabiduría y él os recordará todo lo que os he dicho él os dará palabra de conocimiento entonces cuando miramos a un profeta para que haya una diferencia entre un alguien que puede profetizar cualquiera de nosotros podemos tener el Espíritu de profecía y profetizar en algún momento pero para que alguien sea considerado como ministerio de profeta necesita las dos manifestaciones superiores la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento porque eso quiere decir que él se está moviendo en revelación sobrenatural está hablando cosas que con tu mente tú no puedes manifestar como creyente simple digamos y raso en Yeshua ¿no? ¿qué más? son las 10 menos 5 vale pues yo creo que vamos a ir acabando aquí ya porque lo que tengo vale primera de Corintios 12 31 y el 14 1 dice más desead ardientemente fíjate lo que le decía Pablo a los de Corinto más desead ardientemente los mejores dones los mejores ¿cuáles hemos dicho que son los mejores de los 9? ¿recordáis? los que fluían del lugar santísimo palabra ya la serviduría palabra de sabiduría y palabra de conocimiento ¿vale? y también la fe hemos dicho que son tres pilares fuertes entonces dice desead ardientemente los mejores dones procurar alcanzar el amor lo que decíamos antes ¿no? no solamente de dones vivir a un creyente sino también de experimentar el amor de Dios fluyendo en nuestras vidas procurar alcanzar el amor decía Pablo pero también desead ardientemente las manifestaciones espirituales y sobre todo que profeticéis ¿te das cuenta como Pablo quería que en los cultos en las reuniones de los creyentes en Corinto hubiera palabra profética porque no siempre hay profetas en una congregación los ministerios proféticos normalmente van de congregación en congregación si vemos las escrituras en Hechos de los Apóstoles los profetas no están siempre en una iglesia se van moviendo ¿verdad? entonces hay muchos momentos del año en el cual la iglesia hay cero profetas entonces si hay cero profetas ¿qué hay? ¿cero palabra profética? no tiene que haber palabra profética ¿quién tiene que dar la palabra profética si no está el profeta? alguien que está alguien que está dentro de la congregación tiene que darla por eso dice Pablo sobre a través del don de profecía claro claro a través de la manifestación del don de profecía sobre todo que profeticéis o sea que tenemos que pero ¿cómo puedes llegar a esa capacidad de profetizar? no en tu mente porque recuerda que una profecía no viene de tu mente ¿de dónde viene? es el ruaj conectando con tu espíritu y te está trayendo por inspiración una palabra que viene de arriba del trono de la gracia ¿vale? pero para eso acordaros de la llave que os he dado al principio ¿cuál es? el don de lenguas el que abre la puerta de entrada al tabernáculo al atrio y la puerta de entrada al resto de los dones hacer como hacía Pablo ¿qué hacía? oraba en lenguas continuamente más que todos los corintios todos ¿eh? entonces el que hacía continuamente se estaba recargando en el espíritu y tenía más facilidad para conectar en un momento determinado para dar una palabra profética pero claro si tú estás de todo después de todo un día de una actividad frenética de que si trabajo que si actividades que si recados que si trabajo yo que sé cocineo lo que sea mil cosas que tenemos en el día todo el día desconectado del espíritu y ahora llegamos a una reunión y nos vamos a entender poner espirituales levantando las manos y así dice el señor y ya está ¿no? no es exactamente el molde que yo veo en las escrituras el molde es que primero porque cuando vienes de esa manera a la reunión ¿sabes cómo vienes? como con el móvil cuando está descargado primero hay que cargarlo enchufar un ratito ¿no? para tener batería y poder empezar a hablar ¿no? entonces estamos viendo aquí unos principios que yo creo que son muy importantes para nuestros días en los días que nos ha tocado vivir y todo lo que viene por delante y tenemos que estar más que nunca motivados para buscar esos dones como le decía Pablo en este versículo desear ardientemente los mejores dones ¿no? entonces ¿por qué debemos desear profetizar más que ninguna otra cosa? bueno porque la profecía es esa capacidad sobrenatural que nos da que nos imparte el eterno a los creyentes para poder percibir lo que está sucediendo en el cielo en algún momento y poder transmitirlo a la tierra puedes profetizar de cosas que el Señor está haciendo de cómo se están moviendo sus ángeles sus ministerios todo en ese sentido ¿no? y de hecho también si no hay palabra profética en una congregación ¿sabes qué? la fe está bajita y para que haya para que la fe aumente entre el pueblo tiene que haber palabra profética porque eso te motiva más a seguir buscando al Señor porque crees que el Señor está contigo y que va a hacer cosas y eso es lo que tenemos que estar buscando además la fe como viene viene por qué ¿te acuerdas? del principio la fe viene por el oír y el oír ¿de qué? la palabra ¿qué palabra? el Dios la palabra que hemos hablado al principio ¿para qué se reunía la gente para ver a Yeshua? porque él daba Torah revelada no Torah religiosa ¿te acuerdas? el Espíritu la letra mata el Espíritu vivifica palabra de Espíritu revelada y eso viene por profecía ¿vale? entonces necesitamos todo eso y si no hay profecía tampoco habrá palabra de conocimiento ni habrá palabra de sabiduría porque para recibir esas revelaciones hay que tener capacidad de ver y de oír lo que viene del cielo se nos tiene que activar por eso Pablo cuando oraba por los creyentes ahí en el libro de Éfesos oraba pidiendo al Señor que se abrieran los ojos del entendimiento espiritual y no son estos son los de dentro ¿sabes una cosa? tú tienes ojos espirituales y oídos espirituales tú puedes ver en el mundo espiritual y oír del mundo espiritual palabra profética pero parece que estamos más sordos que nunca en el pueblo del Señor sordos el Señor nos tiene que gritar bien fuerte ¿no te ha pasado alguna vez que tiene un poquito ahí de cera o algo en el oído y dices ¿qué? ¿qué dices? ¿cómo? más fuerte no te oigo ¿verdad? Miguel ¿qué dices? así estamos nosotros con el Señor también muchas veces Señor ¿qué dices? ¿qué? que no te oigo hay tanto jaleo y tanto bullicio muchas veces a nuestro alrededor que no escuchamos la palabra profética entonces tenemos que activarnos recargarnos para poder escuchar la palabra del Señor aquella que viene del cielo poder ver cosas que no vemos con nuestros ojos naturales como esta hermana que te dice que vio un ángel a mi lado tú te imaginas en una reunión cuando a todos se nos abre el ojo del espíritu y vemos a los ángeles danzando allí en la alabanza en medio nuestro allí en una reunión eso sería sería tremendo ¿verdad? ¿eh? ¿verdad? pues cosas como esas son las que tenemos que ver que experimentar porque la meta de la profecía es transmitirle en la tierra lo que hay en el corazón del Padre el corazón del Padre Yeshua quieren hablar a su pueblo y lo van a hacer a través de su ruach y siempre lo van a hacer por medio del espíritu de la profecía la palabra profética por eso Pablo decía quiero que profeticéis porque cuando estáis profetizando estáis conectando con el trono de la gracia y eso quiere decir que estáis oyendo del Padre y estáis viendo cosas de ahí arriba que os interesan para vosotros para que no andéis en lo natural andéis en los caminos de arriba ¿eh? así que el final de Corintios 4 versículos 5 24-31 dice yo quisiera que todos hablarais en lenguas lo digo esto por si hay alguien que piensa que no es digno o que esto no es para todos que decía Pablo ahí en Corintios yo Pablo quisiera que todos remárcatelo ahí en subrayado si no lo tenías claro que todos hablarais en lenguas pero aún más dice Pablo ahí pone un pero ¿eh? pero aún más yo quisiera que todos profetizarais pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que las interprete para que la congregación reciba edificación pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don por todos será convencido por todos será juzgado porque todos podéis profetizar ¿te das cuenta? todos los creyentes pueden hablar en lenguas y todos los creyentes pueden profetizar no que sean profetas con ministerio pero sí que pueden dar palabra profética ¿sí? claro todos proféis profetizar en orden uno por uno no todos hablando a la vez así y todo el mundo diciendo no, no, no espérate si tú tienes una palabra profética el Señor sabe una cosa no puede decir no, es que se me va y se me olvida ¿no? y si me espero dos minutos a que acabe el otro profetizarlo voy a no saber qué decir no si tienes la palabra profética arreténla y cuando acabe el otro decir la suya tú vas a decir la otra y a ver si van por un mismo carril o qué ¿no? porque malo sería que uno dijera mira, me dice el Señor que nos reunamos los sábados a las 5 de la tarde y luego salta otro y dice me dice el Señor que nos reunamos a las 6 de la tarde aquí algo no es una broma pero que nos puede pasar algo similar en el sentido de las palabras proféticas ¿no? palabras que se contradigan entonces por eso también decía Pablo que todos juzguen que todos analicen ¿eh? entonces tenemos que hacer esto y además dice que cuando tú profetizas si entra alguien de fuera que no es creyente cuando vea ese ambiente profético eso le va a traer convicción será convencido dice así que todos podemos profetizar para que todos aprendan a profetizar y todos sean exhortados por la palabra profética o sea tremendas palabras ¿verdad? las que Pablo le decía a la iglesia de Corinto hace 2000 años pero que sigue siendo la misma receta para nosotros si o si esta noche o no como no es una buena receta la que os he dado esta noche de los 9 dones del espíritu aquí para nosotros así que Hebreos 5.14 Pablo mismo decía pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal discernimiento de espíritu ¿te das cuenta? cuando tú comes alimento sólido cuando la Torah te es revelada cuando empiezas a moverte en el mundo espiritual por la práctica ejercitas tus sentidos espirituales oído y vista espiritual y por eso tú te mueves en discernimiento de espíritu disciernes el bien y el mal lo bueno y lo malo ¿cuánta falta hace eso también en nuestras vidas? ¿sabes cuánto tiempo perdemos en la iglesia por ejemplo por no discernir? tiempo perdido hablando con personas intentando convencerlas para que ciertas cosas las crean y al final cuando te das cuenta has perdido horas y esa persona te deja de lado cuando si tuvieras la revelación el Señor te podría decir con este invierte tiempo con aquel no pierdas el tiempo y a veces no es que hay que amar a todo el mundo porque todo el mundo tú sabes una cosa dice que había muchas viudas pero a una sola el Señor fue a ministrarla por el profeta ¿te acuerdas? todas tenían derecho pero el Señor escoge a gente Yeshua pasaba por muchos sitios y pasaba de largo por muchos paralíticos y ciegos y cojos y de todo y alguno de vez en cuando con ese pam este hay que pararse porque ahí hay propósito del reino nos tenemos que mover en propósito del reino pueblo del Señor no en buenas intenciones porque las buenas intenciones no nos llevan no nos llevan muy lejos en los caminos del Señor ¿sí? Amén así que bueno tengo mucho para deciros más pero aquí nos quedamos pero no lo podéis soportar no lo podéis soportar esta noche ya ya veo yo que ya es demasiado vas a soñar esta noche ya conmigo no lo vais a poder soportar bueno no lo podéis Gracias.